Y para demostrarles que sea algo, la corriente actual de los últimos tres meses se habla de esto, del Happy Shifting, el camino hacia la felicidad. Yo trabajo para ser feliz, yo trabajo para orientar mi vida, yo quiero consensuar mi vida personal y mi vida laboral. Yo como quiero ser madre me gustaría hacer feliz a mis hijos, pero tengo que comer. Y va orientado a la tecnología, perdón, a las nuevas corrientes, en recursos humanos, en gestión de personas, en retención del talento, en clima laboral, va orientado hacia el camino a la felicidad. Porque esto antes no pasaba, porque se era más feliz. Por eso estamos hoy todos corriendo, con prisa, siempre, que luego te buscas, tal. Entonces, ahora ven que cobra un valor especial el cuarto de hora inicial de cada uno. Cada vez que les voy explicando cosas ven que va más importante ese cuarto de hora. Porque retienen su propio talento, se conocen. Vamos a hacer una prueba. ¿Ustedes se conocen? ¿Ustedes se analizan? ¿En qué aspecto? En su persona. ¿Ustedes se miden? ¿Sí? Una prueba. Dime tus tres mejores virtudes. Rápido, rápido, rápido. Se ha hablado, soy buen amigo y soy fiel. Vale, ahora dime tres defectos. No te salen, no te salen. Pierdo mucho tiempo. No te salen. Sí. No te salen, no te conoces, te cuesta hablar. Uno, esta prueba, hay una parte que es la parte blanda de la entrevista, luego la vamos a ver. Claro, luego vamos a ver todo, pero ya lo estoy contando. A mí, yo cuando me viene un currículum, lo que menos me importa es lo que ha hecho en su vida. Yo quiero saber, este... Y yo siempre les pregunto esto. Dígame tres áreas de mejora. Y no lo saben decir, les cuesta muchísimo. No es que soy exageradamente, ya me lo sé, la técnica para no quedar mal. Tú desmúdate y dime realmente qué eres. ¿En qué tres cosas te cuesta mejorar? Yo creo que eso, pierdo el tiempo, soy desordenado y me falta impulso para hacer las cosas. O sea, las quiero hacer pero nunca las tengo que hacer. Pues cuando hagan esta prueba con alguien y miden los tiempos de las virtudes y los defectos, siempre los defectos cuestan y tardan el doble que los virtudes. Cuando le hablamos bien de... Mi madre decía, oye, ¿tú quieres a tu mujer? Claro que la quiero. No, pues, y a tu novia, cuando era novia, dice sí. Dime cinco cosas buenas, pa, 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 pa. Dime cinco malas. No las veo. No tiene. No tiene, no la conoces. Hay que conocerse y analizarse bien. Me cuesta esto, me voy a dedicar este cuarto del día para mí. Pero entonces este hombre, ¿de qué me está hablando? ¿De empresa? Estamos haciendo empresa. Los grados de empresa, los grados de éxito, las corporaciones, las ventas por 2.500 millones de euros, que luego me permiten tener el mejor coche del mercado, porque lo tengo. Pero es mi objetivo. Tener un coche, no. Vivir en la burbuja de libertad. Dentro de esa zona de confort viene la segunda parte, que es la burbuja. Nos dejamos de ser para ser buenos padres. Entonces, sacrificio hacia los hijos, sacrificio hacia los demás, sacrificio hacia los padres, los amigos. Porque cada día hay que dedicarle tiempo a los hijos, a la empresa, a los amigos, a los padres. Uf, pues siempre hay algo que hay alguien que no le dedico ese tiempo. Entonces tengo que dedicarme tiempo a mí. Y ese 5 minutos, 10 minutos de me voy a tomar un agua con un amigo, voy a hacer deporte. Pues yo me siento por la mañana en mi coche, me siento por la mañana, o por la tarde cuando me voy, tardo 4 minutos, cuarto de hora, y tengo mi burbuja. Soy el tío más feliz del mundo, mi burbuja, mi coche. Pero no porque los demás digan... No, no, porque estoy cómodo, me desinmigo. Personal. El personal. Lo más importante, la esencia de la compañía es el personal. Cuiden al personal, cuídense ustedes y triunfarán. ¿Vale? Sí me gustaría, rápidamente, en 3 minutos, y sí, por favor, en silencio, que cada uno anotara cuál en tu vida es tu objetivo. Digo, no me digan el laboral, díganme el personal. Una frase. Dos minutos. Claro, porque me han dicho que se conocen. Yo les digo luego el mío, que lo tengo ahí apuntado. Porque ya vamos viendo la palabra objetivo, y vamos ya metiéndonos en ese punto. Objetivo, pues antes de nada, yo quiero marcar un objetivo profesional, que tengo muy claro. Pues esta empresa deberá tener este objetivo. Pero antes de esto, ¿cuál es mi objetivo? Como persona. Venga, empezamos. Olga, ¿cuál es tu objetivo personal? Poder llevar una vida profesional y una vida familiar al mismo tiempo. El 95% de las mujeres dicen eso, y es muy bonito, porque no quieren prescindir, me parece precioso. Crecer internamente cada día. Bueno, esto es por lo que merece la pena, estar. Y esto es vida, ¿no? Esto es empresa. Y luego verán cómo lo unimos. Marco. Ser feliz con lo que tenga. Tener una familia. Poder retirarme con mi esposa. Esto no es lo malo de todo el mundo. Y vamos a trabajar y vamos a matar una empresa que ganaremos más o menos por esto. Pero no pierdan nunca de vista su objetivo. Luego verán esto que vamos a hablar, se llama coherencia de vida. Y yo les explicaré cuando yo no he sido coherente con lo que marqué inicialmente, por qué casi me cargo una compañía que facturaba 60 millones de euros. ¿Por qué no fui coherente con la empresa? No. ¿Por qué no fui coherente conmigo mismo? Y luego verán en láminas la campaña de publicidad que yo quise hacer, que dije que quería que hacer, pero como entraba mucho dinero, pues no fui coherente con la idea inicial de la empresa. Y casi me la cargo. Y luego lo verán. Eso lo verán la siguiente... Daniel. La familia unida. Fenomenal. Cristian. Ayudar a mi familia y amigos. Bueno, daba 15 minutos, pero como tenemos poco tiempo hoy, pues ya lo hemos visto. En el caso de 1,50, la parte profesional, pues es hacer una firma de conocido prestigio a nivel internacional. En el caso de UD, es hacer una escuela de negocio con valores. Porque yo quiero aplicar valores, porque yo soy de valores. Porque mi objetivo personal es ser transmisor de valores a mi familia y a amigos. Yo quiero transmitir la generosidad, la humildad, la honestidad en mis amigos, en mi entorno, en mi familia. Y eso mismo quiero transmitirlo en esta empresa para que lo transmitan al resto de ustedes. Que podemos formarles de manera profesional, que creemos que tenemos grandes profesores y si algunos tenemos peores, pues intentamos formarles mejor o traer a los buenos, pero siempre transmitiendo valores. Por eso el día que hablamos, el primer día que hablé y les conté lo de la zona de confort, les dije este tema también, queremos ser transmisores de valores. Y para eso seguimos añadiendo, ya nos metemos más en el campo de la empresa, muy bien, lo hemos dicho todos, ahí deberíais de daros un pen porque es el objetivo. Es decir, ¿qué objetivo es? Nosotros trabajamos, habíamos hablado aquí, de la necesidad, esa necesidad por lo que hacemos las cosas, un objetivo. Y es muy claro, tenemos que tener claro todo, o sea, todo el mundo, que tenemos que trabajar hacia un objetivo. ¿Cómo se hace eso? Le voy a enseñar una técnica para trabajar con un objetivo común. Pero qué cosa más tonta, pero este hombre que nos va a enseñar, pues se marca el objetivo y se cumple. Pues no, porque yo le marco un objetivo y el de recursos humanos hace una cosa, el financiero hace otra, y ya se lo he explicado, sí, pero no les llega. ¿Y por qué no les llega? Por esto. Y vamos a hacer otra cosa que es, en una compañía se debe saber cuál es el objetivo continuo de la empresa y que se quiere alcanzar. Y esto lo deben saber todos los trabajadores de la misma. Y en periodismo se estudia el lead. Y tenemos el gran problema todavía que unimos lo que hemos hablado antes, que no sabemos comunicar. No pasa nada. Que no sabemos comunicar. Entonces nos cuesta un poco lo que hablábamos antes. ¿Cuáles son los defectos? Entonces, ¿qué quieres decir con... Bueno, lo que quería decir, el objetivo entonces, el que habíamos hablado, ¿no? Que no me acuerdo ahora. Habíamos hablado del... ¿Cómo era? El tema de la... No, no, no. La cultura de empresa. ¿Pero qué es la cultura de empresa? Hola, buenos días. ¿Usted trabaja en esta empresa para esto? Y esto, hay un ejercicio que se llama generar leads. Y les voy a poner un ejemplo. Y cuesta mucho. Pero este hombre de verdad que está realmente loco, pero que me está contando que el objetivo lo cuento y lo cumple. No. ¿Y por qué paro tanto tiempo y les explico esto? Porque lo que más me ha costado en mi vida no es llegar al éxito y facturar, porque va solo. Después de esto, va solo. Después de una buena idea, por supuesto. Todo lo que han dicho se aporta valor. Y son buenos, si lo saben. Y uno tiene que saber los 10 puntos importantes, efectivamente, los que ustedes han dicho. Cuidando a las personas. Y cuando se cuida y no actúa, se actúa rápido. El ejercicio es... Hay una película que se llama E.T. En España, E.T. ¿Alguien la ha visto? Sí. ¿La has visto? La vi hace muchos años. Muchos años, como todos. Vale, dime, con las menores palabras posibles, ¿de qué va la película? Eh, un extraterrestre que... ¿Me sobra el qué? ¿Se puede hacer mejor? Sigue. Un extraterrestre que cayó a la tierra, algo así, no. No me vale. Venga, ideas. Un extraterrestre que necesita regresar a su casa. No, largo y no me lo define. Un extraterrestre perdido. Extraterrestre y en la tierra. Relación extraterrestre con el hombre. Ahí ya me va gustando más, porque si no, el extraterrestre parece que está en otro mundo. Ya metemos tierra. Es la historia de amistad entre un... Entre un extraterrestre y un humano. Punto. Ese es el objetivo. Vamos a otra película. Titanic. Titanic. ¿No hay la historia de monosar? Sí. Ya está. Claro, ahora sí. Pero si yo te pregunto, Titanic la primera, es en 1856 cuando yo quería llegar... Por eso, cuando alguien entra en mi despacho, yo... Hola, buenos días. Mire, señor Luceño, lo que yo quería... No, no. Se entra en el despacho de dirección general a hacer una pregunta. Si no, no entras a contarme nada, porque lo mandas por correo. Me voy. Me voy. Y vuelve otro. Y es realmente difícil. Realmente difícil ser concreto y tener un objetivo. Pero busquen el lead de su empresa y mueran por ese lead. Sean coherentes siempre por ese lead. Cuidado, que si se equivocan, luego lo podrán modificar. Pero van a ser una cosa que luego el cliente va a percibir que deja de ser lo que es. Todos los vienen de ejemplos de empresas que han nacido siendo una cosa y luego se han modificado y al final no son lo que eran. Hay una compañía en España que era Iberia, que nació una compañía aérea. Iberia nació como una empresa de calidad y ahora no deja de ser una empresa falseada y low cost. Pero ya no son lo que eran. Daban un servicio. Es que cuesta mucho crear el lead de algo. De verdad, cuesta mucho. Pero hay que buscarlo. La guerra de las galaxias. Venga. Amanda. ¿De qué va? Yo no me gusta esa... Venga, pues a un hombre. Daniel. Daniel. La guerra de las galaxias. Guerra de los humanos contra el imperio. El imperio. Tú imagínate eso. Tienes que explicarle a alguien que no ha visto la película. Se llama el imperio en la película. Sí, sí, sí. Pero tienes que explicarle... ¿Alguien no ha visto la película? No, te lo he visto porque no me gusta. Vale, pues le tienes que explicarle a qué va la película. La guerra entre el imperio. ¿Sabes lo que es el imperio, claro? No, no. No te doy idea. Venga. ¿Veis? Apliquemos esto a empresa. Cuidado con los conceptos porque un concepto podemos comunicar algo a la empresa. Algo que no queremos comunicar. Y eso es la diferencia entre lo transmitido y lo percibido. Eso sí que lo veremos en la siguiente. Yo quiero con una campaña de publicidad, y se la voy a enseñar, transmitir A, pero el cliente percibe B. Y me gasto 5 millones de euros en la campaña de publicidad. Cuidado con lo transmitido y lo percibido. ¿Vale? Busquen siempre los leads ajustando y empleando tiempo. La gente no emplea el tiempo en comunicar. La gente no emplea tiempo en saber lo que tiene que comunicar, buscando las mínimas palabras para que tenga muy claro. Entonces ahora, con esto que habíamos hablado de cultura de empresa, defines muy bien los tres conceptos de la cultura de empresa, y entonces usted está aquí para hacer una historia de amistad entre un humano y un extraterrestre. Por la excusa de que se queda perdido, pero es secundario. Esto en el mundo del cine o en el mundo del periodismo se llama el lead. Dame el lead de la noticia. Entonces nos hacen ejercicios. No. ¿Ha habido un accidente? No. Accidente, tres muertos, M30. Ya está. Y luego, ese es el lead de la noticia. Busquen siempre ese objetivo. Y hay que emplear tiempo. Y prueben. Lo comunican. Y no lo van a entender. Y se lo vuelven a explicar, se lo vuelven a explicar, se lo vuelven a explicar hasta que todo en la cultura de la empresa sea la misma. El know-how sea el mismo. Vayan hacia el mismo camino. El lead de 1.50, como se lo comentaba ahora, antes era hacer de una empresa, teleconocido prestigio a nivel internacional. Fíjense el lead de Apple. Fíjense. Hay tres formas de hacer las cosas. Hacerlas bien, hacerlas mal y hacerlas como las hace Apple. Eso es su lead. Eso es su empresa. No es que fabriquen elementos de diseño. Esto es Apple. Joder, lo dice todo aquí. Es que la gente, pues otros smartphones no hacen de la manera, pero la gente la hace... Es que la gente, pues él va a pretender hacen de la manera, que la gente la hace. Número que sin ningún tipo de ICE sea la misma, pero la gente se ofrece que proc . Luego, porque estamos en un passieren de la manera, que acaba de decir que cambia dentro de la forma Сейчас esto puede mejor.